Bienvenidos al Atelier 2020. Bueno, este es un lugar nuevo que tengo el agrado de inaugurar en el 2021 para hacer talleres presenciales y también para hacer streaming de clases online. La idea desde acá es hacer formaciones para coloristas, IITs, supervisores de voz, coordinadores y compositores. Así que bueno, nos esperamos rodeados de un web hardware, apoyo de fabricantes de software y bueno, un montón de profesionales que van a dar clases este nuevo Atelier 2020. Saludos.